... ... ... ... ... ... ... Si maltracta a una dona, deja de ser un hombre. Lo único que le puede hacer daño a una mujer son sus tacones. Tothom tiene una enfermedad marcada cuando una mujer es maltratada. Posa fe por tener un principio. Que te estima no te hará llorar. Entrevistar la lilla vermelha. Perdón. No, no. If we speak, we will understand our mother. Trenca el silencio. Que la por no te impedeixi denunciar. Ni una mesa. Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Que te estima te pon lliure, feliz y sincera. La quantitat de roba que porto no determina la quantitat de respecte que mereixo. No es no.